hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos de noticias y ofertas de mutan genetic gladiador por supuesto y aquí estamos ya con las noticias de la semana número 33 en mutan genetic gladiador ya vendría siendo lo que es una nueva semana el cual está cargadísima de cosas chicos como iban viendo la pantalla ya tenemos lo que es las cajas de heroicos que de hecho ya le incorporaron desde el día de ayer pero bueno algo que cabe resaltar también tenemos el cofre de investigación 5 los mutantes de la semana por supuesto también aparte del cofre de investigación 5 viene uno por día chicos así que estén pendiente que si investigación 678 hasta el 9 creo que es perdón hasta el 8 por ahí también tenemos lo que es una oferta o algo especial y es de orbes de cargas niveles 6 que ya verán más adelante también tenemos por cierto chicos un nuevo evento de experiment se va a llamar aparte del fight club pero de negro solamente negro se van a permitir en este experiment por lo menos y también en pantalla que la gran recompensa va a ser ese mutante poderosísimo el guard llena el cual es es súper recomendable chicos un mutante gratis que van a tener por 250 mil de crédito que lo que es lo que cuesta la entrada tendrán esa orbe de cura level 4 básico y bueno hasta las fichas ya pues chicos pero el mutante es 100% recomendable que ya después cuando haga el vídeo de completando ese experiment les mostraré también aquí están chicos lo que va a ser el nuevo mutante la idea de celsius y aquí tenemos es como una especie de asteroide y bueno directamente va a ser doble galáctico chicos por lo menos para mí me gusta mucho su imagen está brutal está muy chula así que veamos qué les parece ustedes déjenme eso en los comentarios así que demás chicos de resto con la semana y ofertas empecemos damos inicio el sábado 15 con el cnr chicos que ya muchos viejos jugadores ya habrán esperado este mutante para reclamar el oro que da su bingo viene su versión básica por 600 de oro el mutante este cyber con negro que tiene escudo no es tan recomendable para pelear es súper malo pero si se van a su bingo tiene una línea que te da 1000 de oro y otra línea que te da 1100 de oro más o sea es un buen mutante chicos que tardó en venir y bueno su versión básica 600 de oro uff comprenlo de una vez lo que no lo tienen luego tenemos el domingo 16 a la drusela por 900 de oro su versión básica mutante cyber con negro que tiene debilitamiento esta mutante chicos no se las recomiendo para pelear pero si se van a su bingo tiene una recompensa en su investigación de una línea de cuatro estrellas de plata y un orbe de velocidad level 3 pero eso no lo no es lo más resaltante ya que está en el bingo de amazonas amazonas plata y es para ahí para completar para tu horno y para rematar tiene una línea que te da 25 fichas ya pot y una ficha rector pero es más que todo para ir avanzando en esa colección de ese horno chicos el lunes 17 tenemos al rey steven su versión básica por 8 millones de crédito mutante galáctico con cyber que tiene respuesta bueno ahí como ven el minión no es para nada recomendable chicos para batallar pero si se van a su bingo como siempre tiene una línea que te ofrece 1500 de oro y otra línea dos estrellas de oro chicos así que es un mutante que aparte que viene a crédito es recomendable por eso por esa línea de oro el martes 18 chicos tenemos al maujat plata por 1190 de oro mutante galáctico con somorfo que tiene fortalecimiento por supuesto este mutante es un poquito es regular chicos tampoco lo recomiendo a full para pelear pero bueno su bingo también ofrece 1500 de oro una línea y otra línea tres rectores él está en la misma línea de batallando en ese oro con el rey steven así que los dos pero de resto pueden esperar a que él venga mucho más barato digamos luego pasamos y tenemos el miércoles 19 al mata fantasmas chicos su versión básica por 7.5 millones de crédito mutante galáctico con negro que tiene fortalecimiento como ya saben este mutante tampoco lo recomiendo para pelear pero es más importante debido a su bingo ya que en su bingo como ya dije tiene una línea que te da 1500 de oro y otra línea 15 fichas jackpot este mutante recomendable para bingo y aparte viene a créditos mucho más luego tenemos el jueves 20 al sargento pandamonium oro mutante galáctico con somorfo que tiene herida viene a 1710 de oro si ya dije este mutante chicos no es bueno para pelear como ya les vengo diciendo pero bueno él tiene algo rarito y él y es que él está en dos investigaciones en una investigación te da lo que es 800 de oro y 15 fichas jackpot otra línea y en su otra investigación dos estrellas de platino y 10 millones de créditos mutante que aún así no se los recomiendo comprar porque ya en otra ocasión va a venir mucho más barato chicos a mejor precio el viernes 21 tenemos al loco de la motosierra su versión básica por 800 de oro mutante negro con sable que tiene curación por supuesto y bueno él no es tan bueno tampoco para batallar un poquito pero no tanto chicos y si no vamos a su bingo él tiene una línea que te da 1300 de oro y dos estrellas de oro su otra línea recomendable en esa ocasión chicos para bingo si nos vamos a paquetes y cofres como ven aquí ya tenemos lo que es el cofre de investigación 9 que viene a 1500 de oro ojo chicos como esta noticia ya es el día viernes ya mañana empiezan lo que empieza esa semana no tengo la fecha oficial de los paquetes y de todo eso ya después subiré un vídeo explicando las fechas concretas o en la descripción váyanse a la mejor dicho al comentario fijado y ahí verán las fechas cuando ya yo las actualice como ya dije cofre de investigación 9 por 1500 de oro cofre de investigación 4 por 550 de oro ya saben estas cajas contienen cualquier mutante de esa investigación correspondiente cofre de investigación 8 por 1000 de oro cofre de investigación 5 por 750 de oro cofre de investigación 6 750 de oro cofre de investigación 7 a 750 de oro luego tenemos el paquete desértico que viene a 2140 de oro que te trae al guard llena al fenex plus ultra y al franken huajua paquete que no se los recomiendo para nada porque ya en sí ya viene el guard llena para ese experiment así que es lo único que valdría la pena ese paquete y ya va a venir gratis en ese evento así que no se los recomiendo para nada viene el paquete de orbes de ataque level 5 ya saben chicos 3 orbes de ataque level 5 por el precio de 2 600 de oro este paquete es súper recomendable para los que ya saben sus mutantes mamadísimos o para los que quieran usar de ataque luego tenemos aquí lo que viene siendo ese paquete de orbes level 6 de carga ya saben miren son 6 orbes de carga level 6 1 por cada habilidad 250 de oro en estos chicos en verdad aún así a pesar de que está súper barato no se los recomiendo porque ya saben es algo de cargas pero bueno ya habrá muchos que lo comprarán simplemente por experimento tal vez yo lo haga pero en realidad no lo recomiendo aquí como ven chicos el borrasca oro viene en 1750 de oro por supuesto mutante mítico con sable heroico que tiene debilitamiento que es un mutante mamadísimo respectivamente cuando se equipa correctamente con esos orbes de debilitamiento y ataque mutantes súper veloz que tienen que ver sus estadísticas y bueno 100% recomendable para para todos chicos así que este mutante no tiene fecha pero lo más probable es que dure toda la semana cuando salga el día domingo o el mismo día lunes puede durar hasta el viernes chicos así que tienen tiempo luego el mutante garuda chicos que este mutante tenía tiempo que no salía mutantes a y ver solo él está solamente en el bingo de eventos que si no estarán viendo en pantalla que recompensas tiene y bueno tenía demasiado tiempo que no bien así que yo probablemente lo compre por dinero real tenemos el paquete de reto que son 10 fichas reto y 2.600 de oro 20 dólares luego el paquete reto más grande que son 25 fichas reto más 6.600 de oro 50 dólares y por último el paquete de reto más grande que son 60 fichas reto 14.000 de oro por 100 dólares una cosita más después de las noticias y ofertas y antes de los saludos aquí tenemos los siguientes extras del agujero negro chicos como ven las fichas ya inician desde el día de mañana o bueno el día que sea pero 15 de agosto a las 2 de la tarde hasta el día siguiente 16 a las 9 de la mañana ya saben hora perú busquen la diferencia en su país y las fichas de rector va a ser el mismo día 16 de agosto a las 9 de la noche y terminan el 17 de agosto o sea lo que vienen siendo ya las 12 de la noche o sea de una vez va a durar tres horas y va a terminar ya saben chicos hora perú todo esto así que ya saben entonces chicos esto ha sido las noticias de la semana espero les haya servido le haya sido de utilidad y bueno respectivamente con todo ya saben dejaré en el comentario fijado las fechas de los paquetes y a los que ya los tenga o si no haré otro vídeo chicos así que respectivamente vayamos directamente con los saludos y le enviamos un saludo al primero de los comentarios y es para de iron pinzón un saludo grande para jacks uno más para ti pérez hd pro un grandioso saludo para rt crew uno más para ti lucas gorosito otro por supuesto para alejandro laureano uno para ti mister sad boy y por último pero no menos importante le enviamos un saludo a pequeño freddy entonces chicos como ya ya dije espero les haya servido les haya gustado el vídeo pueden dejar su poderoso like suscribirse si aún no lo están para seguir recibiendo es todo este tipo de vídeos y activar la campanita por supuesto para que le les avise entonces sin más nada que decir chicos aquí me despido adiós nos vemos